y bienvenidos aquí a café no servimos café perfecto jim cómo estás bien y tú bien bien también deja tanto justo la cámara este fue una semana ha sido una semana interesante de esas semanas intensas no para cómo se puede decir deprimentes para el mundo pero para ciertas comunidades este en cuanto a varias cosas pero está un tanto deprimente pero pues empecemos con ello empezamos rápidamente directo con esto que fueron los game awards que creo que es lo más tranquilo de esta semana fueron el viernes pasado no me acuerdo apenas este viernes sí sí este estuvo muy tranquilo realmente no hubo muchas revelaciones en cuanto a ello interesante nada más me pareció el trailer de la película de sonic la segunda y ahora sonic frontier se llama el nuevo juego que van a sacar y va a ser mundo abierto y es breath of the wild y es de ok interesante sonic se ve bonito este pero sí se ve como que ya cada vez más están copiando esta fórmula de breath of the wild que digo está bien está bien el juego todavía se disfruta se estaba esperando el anuncio de breath of the wild 2 no hubo nada digo nintendo sigue jugando en su propio territorio entonces si no me sorprendió este pero estuvo coqueto viste algo de los games awards pues que en un mundo en el que ya todo es competitivo y jugar en línea fue bastante raro que ganara un cooperativo de dos jugadores no si estaba la opinión dividida entre los este los boomers que quieren que sólo ganen los shooters más competitivos ajá o los que tengan las gráficas más elaboradas contra los que aparecían que que gane un juego con una mecánica original además se ve bastante bien digo alcanzar unos gameplays y se ve bastante bonito el it takes two sí sumado a la metáfora y al mensaje que trae sí o sea realmente seamos sinceros a lo largo de todo el año no hubo algo interesante que este llamará la atención del público en general perdón pero sí y texto es un buen juego medio comentamos de ello en el podcast algún tiempo pero no fue mucho si es un juego cooperativo interesante que vaya es raro que veamos esto de que comparte en el mismo sillón del juego no que no sea tanto en línea si como dices la temática es interesante habla sobre un divorcio y este y pues bueno no ganó juego del año bien merecido está coqueto porque antes de ello una semana antes de esto por ahí lo escuché hubo una demanda hacia el título porque está con la compañía llamada take two y creo que está relacionado con rockstar y los demandó porque es que tienen el mismo nombre que nosotros y entonces ahí como que empezaron el proceso y es de no manches o sea nada más porque se llama it takes two y llamas take two o sea ya quieres comenzar una bronca o sea al fin y al cabo si lo ves en términos de inglés el significado son totalmente distintos entonces nada más está comenzando una riña a lo estúpido y fue como los reaction bros o estos los fine bros perdón con la palabra react y fue de wey ya no mames pero bueno se ganaron bien el título del juego del año chequenlo si está muy bonito la temática fuera de que ves el juego que es como tipo aventura tiene muchos minijuegos dentro de que son también competitivos y van a la par con toda la temática como decimos del divorcio que tiene el juego entonces sí bien merecido creo que fue lo único que resaltó en todos los game awards estuvo muy tranquilo vi el trailer de horizon el nuevo juego que va a salir se ve muy bien fue uno de los que me llamó la atención también el del ring clásico y de ahí en fuera algo que fuera a resaltar pues no entonces eso fueron básicamente los game awards y bueno pues ahí saltando también a esa parte en la semana tú me comentaste si valía la pena el playstation 5 y fue de si me quedé pensando pero mi respuesta corta así rápido fue de no mejor espérate a una pc y no es como que el comentario de así pc master race y no es como de lo veo en los términos del consumidor por así decirlo de que güey pues si una pc a largo plazo te va a dar más rendimiento puedes hacer más cosas y especialmente ahorita estamos viendo que muchos juegos pues todavía siguen saliendo en playstation 4 y que realmente en este caso pues tienes que ver cuáles son los juegos exclusivos que van a llamar tu interés por ejemplo estamos hablando de que horizon va a tener su segundo juego va a salir y horizon era un título exclusivo de playstation pero al año pasado ya salió para pc entonces si es como decir güey cuánto tiempo falta para que horizon en la segunda parte salga en pc obviamente pues cuando salga el estreno pues muchos se lo van a perder porque si no tienen el playstation 5 etcétera etcétera no entonces ese es el dilema pero pues si no eres alguien que está así de güey estoy así de que quiero el juego en el día del estreno no te afecta entonces pues también es esa parte de la espera el problema entra que en el caso de que tú como eres fan de spider-man es de güey pues si lo tiene playstation atado por varias partes especialmente yo creo que en la parte de cine entonces para que lo suelten a que llega pc spider-man si lo veo más difícil que lo que hacen con sus exclusivos de de cómo se llama de compañía perdón de desarrolladores independientes entonces sí está un poco complicado esa parte pero nuevamente entonces lo que nos hace más sencillo la consola es que pues nada más metes el juego descarga actualizaciones instala y listo no a diferencia de la pc que de repente si tienes que estar haciendo actualizaciones en cuanto a ciertas piezas del equipo entonces es cosa de ver que te conviene a largo plazo entonces sí viendo con los game awards y me hizo otra vez otra vez replantearme toda esta pregunta de güey si la verdad si vale la pena el playstation 5 pero todavía veo esa parte de que muchos títulos dicen que va a salir en el playstation 4 obviamente el playstation 4 va a estar batallando para jalar esto alguno de estos juegos o no se va a ver también pero tampoco soy como que muy exigente el momento de que hay quiero mis 60 cuadros por segundo y todo eso entonces que estuviste pensando respecto a ello y que dos personas me echaron el mismo choro y mi duda únicamente era si ya no tenía tantos books realmente me vale madre un poco esas opiniones de hay te conviene más un xbox te conviene más un pc mi duda únicamente era ya jala chido o sigue teniendo problemas de lado rojo pero pues dos personas me sermonearon da ni idea en cuanto a cosa más problemas de la consola o sea lo único que yo tengo problemas de la consola que ha salido es que cosa más que no ha habido suficiente abasto de ella y los revendedores pero creo que aquí en latinoamérica realmente no hay ese problema entonces nada más la cosa es el costo y no sé si el costo también se vea ligado a esta parte de de los este de las piezas estas que están faltándole a sony no sé si con el tiempo vayan a bajar entonces si es como de tienes que ver entonces si realmente si quieres la consola inclínense o sea si cómprenla vayan por ella si no tiene un playstation 4 a porque también me faltó esto güey se va a salir se me olvidó el nombre de esto como le van a llamar es como el playstation game pass bueno no es el nombre tiene otro otro nombre que le pusieron ahorita provisional pero es similar al xbox game pass y entonces con esto van a tener acceso a juegos en línea o sea vas a poder jugar en línea vas a poder descargar algunos juegos y pueden ser juegos de playstation bueno se dice que pueden ser juegos de playstation 1 playstation 3 psp y ps vita entonces si eso suena bastante tentador si lo llegan a poner ahí al servicio sony especialmente ahorita porque nintendo como que bajó un poquito la barra en cuanto a precios y en cuanto al servicio porque y ahorita no le ha ido muy bien con el nintendo online y el todo el el plus o bueno ya se me olvidó cómo se llama el extra el nuevo entonces este si esperemos que como vaya a salir esto que salga bien no creo que tenga muchos problemas ahí son ella tiene experiencia con play now es que creo que se llama este servicio que desde stream entonces a ver qué tal le funcionó muy bien a alguien pas de xbox les ha ido muy bien y es como que los que mantienen todavía flote toda esta cosa puede decir que sigan yendo a su plataforma que siguen usando la consola tiene muchos juegos retro entonces también va a dar la mano con lo que hablamos en los meses pasados de que como estaban tirando los servicios de cobro y todo ello de playstation 3 y de pies vita sí porque ya no estaban dejando que compraras directamente en las plataformas o sea tienes que ingresar a la página de playstation y ahí hacer tus compras directas para esas consolas entonces si es como de todo va cayendo no entonces sí 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 eso es lo que vamos a estar viendo entonces pues volver si ya se había tardado un tanto playstation con esto de los retro y si la verdad si es algo muy interesante que no no tiene que dejar pasar ninguna plataforma pero bueno algo más aquí en el pues por ahí creo que ya el pase del playstation creo que es el playstation plus algo así este es que sumado o sea es playstation plus y va a ser otra cosa ah ya porque al mes y creo que te regalan un par de juegos una cosa así ajá entonces no sé cómo va a estar si con esos detalles ajá no sé si con el playstation plus va a venir este esta el game pass digámosle ahorita este va a ser un servicio aparte yo creo que si va a ser aparte pero si hay que ver los costos o sea si está chido que el playstation plus te regale unos dos juegos a la semana bueno te regala entre comillas porque es mientras tengas la cuenta este pero si ya agregan este game pass y puedes tener la opción de nada más quiero el game pass y no quiero el playstation plus va a estar genial por mi cuenta porque yo nada más tengo básicamente el plus por los juegos gratis mensuales y el almacenamiento de la nube más o menos lo uso para algunas cosillas pero no tanto entonces el juego en línea para mí no es tan importante entonces a qué tal se desarrolla eso entonces sí en digo el la consola es el la opción más rápida para jugar y pc pues es para cosas de la o sea digo por mí de en edición y que este puedes hacer stream como ahorita y todo esto pues si es me queda muy bien y aparte puedes hacer varias otras cosas con videojuegos con steam y demás y aparte estoy apostando yo que en el futuro ya no sean tanto de consolas esto sino que ya va a ser como de servicios en línea playstation y demás porque no sé qué tan lejos pueden llegar ahora las consolas con estas gráficas digo si han mejorado todavía de sabes el playstation 4 y dices ok sí sí puede haber una mejora no pero ahorita con los nuevos trailers de los game awards fue de interesante entonces sí es eso algo más ahí jim pues esperar a ver si si veo una buena oferta o me acabo convenciendo porque sigo pensándolo ok ok aquí tenemos a emmanuel robles que dice halo infinit que si ya pasaron la campaña yo realmente no juego halo infinit no tengo xbox la verdad no soy mucho de xbox yo sé que muchos fans estuvieron ahí al pendiente que están disfrutando mucho del juego es el creo que ahorita de nada más hay un problema con las campañas que algunos retos están ofreciendo como que una armadura tipo samurai y que los retos están los retos están medio chafas porque tienes que te dicen tienes que matar a tantos enemigos con la pistola va ya lo cumpliste no y luego está el reto de que tienes que matar a tres pero con la escopeta va pero lo están haciendo una forma en que tienes que completar uno y después el otro en vez de que se puedan completar al mismo tiempo o sea tienes que jugar de una forma muy específica entonces te vas a tardar más en desbloquear todos estos este extras y se vuelve algo que no funciona es bueno entonces has jugado alguna vez hay lo hace mucho está divertido te divertí a ti era divertido jugarlo local y las retas pero ya en línea no nunca lo jugué ok si no era un juego bastante divertido sólo dan a ver sólo dan tus 50 ahí sólo dan tus 50 px de experiencia y para subir nivel pide mil sí exactamente sí sí ese es el problema que había escuchado que te dan muy poquito experiencia y tienes que llegar hasta un nivel muy ridículo para ir desbloqueando eso sí 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 tienes razón sí entonces es el problema que tiene halo en estos momentos incluso creo que forbes cubrir esa noticia y fue de wow forbes está hablando de halo está está coqueto pero bueno a pasando a lo siguiente ahora sí ya empezamos con las noticias tristes y hablando de consolas en la semana se reportó el fallecimiento de masayuki uemaru uemaru uemura creo aumura quien fue fue el creador del nes y del super nintendo falleció los 78 años y aparentemente creo que su muerte fue reportado bueno fue el 6 de este mes que que dijeron este y fue de wow interesante fue cayó una noticia de golpe de que alguien falleció alguien importante en esto de la creación de consolas este digo el nes y el super nes fueron pues ahora sí que rompieron ahora sí que la cosa puede decir perdón es que me distraje con esto como no he jugado celda ocarina of time si ya lo pasaron ahorita hablamos de eso hablando de consolas perdón este sí entonces el nes y el super nintendo pues ahora sé que fueron un hito en su momento fueron esta opción de que deja los arcades ahora lleva a las consolas a tu casa entonces sí es muy importante lo que él hizo está curioso porque estaba viendo una una entrevista que hicieron en taku y que básicamente nació de esta idea de que este wey salió a beber con el cuando el que era su jefe en de nintendo y le dijo wey tienes que hacer una consola y el así sí wey vamos a hacerla pero ya estaban en muy ebrios entonces llegan al día siguiente a la oficina ya todos sobrios y le dice bueno pues ya te encargo eso y fue de a si era en serio y entonces tuvo que empezar a trabajar con esta con esta consola y pues ya se hizo historia y dijo bueno a pesar de que mi trabajo se volvió más difícil pues empecé a ganar más dinero y es decir sí son cosas que llegan a suceder entonces qué opinas de eso jim pues este empiezan esas noticias tristes de fallecimientos de las personas que le dieron este vida a la cultura popular no en el caso de de uno de los desarrolladores porque pues son equipos bastante complejos por más que hay un solo líder pues es triste porque por lo general son héroes anónimos no la gente que está en los fierros o muchas veces este se le da cierto reconocimiento a directores por ejemplo de de videojuegos pero a la gente detrás del código del hardware pues pocas veces tienen ese reconocimiento por ahí hay ciertas luminarias en el mundo de programación pero son contadas no es de medios y le da cierto mérito a bill gates por lo que hizo con windows este bosnia que se llamaba el que ayudó a steve jobs que si bien steve jobs es el que la cara pública pues en el mundo de programación este el que tiene crédito es este otro por ahí el creador de ubuntu entonces realmente son pocos los que se llevan ese crédito a pesar de ser los que construyeron en lo que ahora actualmente se mueve el mundo no en los sistemas operativos y demás entonces sí luego es este una una carrera sin tanto reconocimiento como algunas otras cuando si te pones a analizar lo que hacen desde el hardware hasta el software tiene algo de arte ahí o sea si bien tiene que ser cierta lógica sí sí y son máquinas con una entrada y una salida o con un objetivo definido pues no deja de haber cierto arte en que el código sea más limpio en que tu hardware esté acomodado de manera tal que las placas no sean tan grandes que sean más chicas como para hacer en este caso el nes y el super nintendo pues no tenían el poder de una arcadia porque las placas de la arcadia pues eran este casi cosas de medio metro por medio metro y tenías que tenerlo tuvo en uno de 30 por 30 centímetros exagerando no son mucho más chicas las placas ese ya es el tamaño de toda la consola entonces si hay mucho mérito detrás de lograr que estos sistemas caseros medianamente emularan por ahí hay hay ports que no le pide nada no los street fighters se jugaban bastante bien en super nintendo este el tortugas viaje en el tiempo el 4 también se jugaba bastante bien en super nintendo entonces vamos creo que el super si bien el nintendo fue lo que revolucionó el mundo de los juegos si no me equivoco el super nintendo con el mario war básicamente se volvió un producto de consumo creo que ese mario por muchos años fue el juego mejor vendido porque venía incluido con la consola eso eso te habla de la importancia del super nintendo en la cultura popular y en el entretenimiento de ahí muchos de los que consumen videojuegos es el primer juego al que tuvieron acceso más allá de que el mes fue el primero que tuvo la popularidad el super nintendo realmente fue el que nos cayó a muchos por generación y por más detalles para que de ahí ya te tocaba de navidad del playstation o el nintendo 64 rogabas a tus padres por un play 2 y ya para ti como de play 3 play 4 ya somos la generación que se ha ido comprando esos juegos si este hay es que yo no acuerdo si jugué el nes pero aquí nos comentan que cuál fue el primer juego del nes y yo me acuerdo que creo que jugué el street fighter 2 creo que también me tocó el clásico mario y creo que por ahí un juego de power rangers no me acuerdo bien pero son los únicos que tengo la mente me acuerdo que el street fighter se veía horrible güey este o sea si he hecho la memoria si se veía horrible pero bueno te entretenía no y luego la tarjeta de sonido era medio chafa pero ah este también está el celda güey que sí pues el celda fue del nes sí sí fue del nes y fue cuando se empezó a desarrollar esa parte de que eso ya fue años después que jugué el celda el celda fue el si no me equivoco el primero que tenía dos características que rompía un poco con lo que había no era que el cartucho fuera de otro color sí y creo que fue el primero que venía con pila para decir que podías guardar el avance y ahí se quedaba registrado entonces era muy importante rompió los estándares por ahí de otro color es recuerdo en maximum carnage pero ya para super nintendo así ya es que super nintendo fue un saltísimo güey queda rojo y con todo si bien el mario world y el joshi island se ven muy bonitos y mario 3 a nivel técnico creo que está mejor logrado sólo por el hecho de tener tantos este power web ops sí sí o sea la verdad fue un trabajazo lo que hizo él este este creador vaya porque si no mal recuerdo creo que su trabajo inicial era hacer fotos celdas y entonces como dices no se reconoce tanto esta esta parte de la creatividad porque dije como alguien que hace fotos celdas pasa a ser una consola de videojuego una de las consolas más importantes de videojuego de la historia y es de pues si eran esos momentos en las que te las tenías que ingeniar y tienes que hacer las cosas de alguna forma y que decía sí güey ahorita lo hago y pues no tenías idea de cómo empezar algunos este no me acuerdo cómo se llama el desarrollador de iti que fue el juego más horrible que haya salido en la historia si ves hay un documental en netflix y pues si tenía algunos juegos bajo el cinturón de que los hizo bien pero le dijeron ahora güey tienes que ser iti tienes dos meses para hacerlo y él dijo sí güey ahorita lo hago y pues obviamente él no sabía en qué bronca se estaba metiendo en esa época y ya sabemos el desastre que fue entonces si fuera una época de que arruínalo y aprende de ello y sal adelante o ahí te quedas no entonces si esa época justamente como dicen ponías el canal 3 para jugar y que tenías que soplar los cartuchos que ya después años después descubrimos que eso no sirve de nada pero lo seguimos haciendo porque de alguna forma funciona entonces te echaban el chorro que no interferías con las señales y no se dañaban los sistemas porque era el único que no tenía señal entonces nuestro caso del canal 3 en estados unidos era el canal 4 de hecho había adaptadores que te decía en qué canal tenías que ponerlo sí y luego eso nos llamaba nos acaba de anda por ejemplo que abril de las tortugas niña trabajaba por el canal 3 si no me equivoco y pues aquí el 3 no 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 recibió a señal ajá entonces son cosas que con el tiempo hemos visto pero va a ustedes se pensar en lo viejo que uno es a veces pero bueno este híjole saltando al siguiente noticia de en cuanto a importancia alguien falleció digo no hemos hablado a los más importantes en cuanto a la cultura mexicana que fue carmen salinas y vicente fernández el día de hoy el dieguito el 12 maradona se volvió a morir se volvió a morir el 12 de diciembre fue se reportó la de vicente fernández y fue de ok estamos en una interesante semana pero digo no es algo que cubrimos pues ya si quisieras llegar creo que carmen salinas salió en hombre en llamas no condense en washington sí sí es cierto nadie ya si lo quiere esforzar mucho y se supone que ven ser washington fue el que este le patrocinó la carrera a chadwick boseman entonces si quieres este a hacerte un poco más geek las que hacer este juego que todos los actores este están a cinco grados de de kevin bacon de separación entonces tendrás que ver cómo ligar carmen salinas con este con del ser washington del ser washington ver cómo lo ligas con este con kevin bacon si dando medio seco de filmografía del ser washington como para decirte con cuál lo ligues pero está la la oportunidad suele pasar sí pero sí es sí que bueno si es cierto que bueno que te conoces me había olvidado si es cierto ya había carmen salinas en nombre en llamas o bajo fuego y fue de está interesante este prueba entonces sí es saltando con la noticia ahora sí que lo que nos concierne a ello y esto va ligado también con algo muy corto se cancelaron cowboy bebop en netflix la segunda temporada y no sé cómo alguien pensó porque no hay alguien en el equipo que diga way esto se ve mal y no es de una segunda temporada o regamos esta parte o hagamos el episodio piloto examinémoslo y decimos no quizás no funcione quizás si funcione como pasó con las chicas súper poderosas live action que de repente empezaron a salir los del script que era una porquería y de repente dijeron ok lo echamos para atrás y vamos a tener que volverlo a hacer que ya de ella no sabemos qué onda este digo cabo vivo pues ya fue cancelado por netflix y después de ello se anuncia que keiko nobuto que fue la escritora del caibo bebop original y tokyo godfathers y samurai champloo también y macross si no me equivoco este son grandes obras y no las han visto chéquenlas este falleció a los 57 años creo que ya fue por cáncer y fue el primero de enero y se le hizo en la ceremonia el 4 de primero de diciembre perdón y se le hizo la ceremonia el 4 de diciembre y digo fue una lamentable pérdida es como ya si te das cuenta de las obras son geniales tokyo godfathers la has visto me suena pero creo que no es una película en la que básicamente es un grupo de personas que están como que sin un hogar tal cual parece son vagabundos vaya para hacerlo resumido pero espera a carmen salinas con denzel washington el nombre en llamas denzel washington con chris pratt en este magníficos chris pratt con brad pitt en moneyball y brad pitt con kevin bacon en los hijos de la calle entonces está el link de ese famoso juego bien wow eso sí es para hacer un vídeo completo de de ligas rayos no puedo como ahora el chat ahí luego me las ingenio entonces este bueno entonces va sí entonces esa liga tokyo godfathers tokyo godfathers sí película animada creo que está en netflix o estaba el año pasado en netflix habría que checarlo es una buena película es película navideña no puedo decir mucho cerca de ella para no hacer spoiler pero está muy divertida es de esas de que a te calienta el corazón entonces sí chéquela qué más digo recordando samuel champloo uno de los animes que combina muchas cosas y funciona de una forma extraordinaria tenemos que ver esta parte de que también hablamos mucho del director de cowboy vivo y que también fue de samuel champloo entonces decimos no es un gran director etcétera etcétera pero no hablamos tanto de la escritora entonces aquí como decir wey que ella estuvo detrás de todas estas obras llama resalta su talento de lo que ella escribía entonces ambas obras comparten ciertas características western que que funcionan los tipos con un código moral que es incorruptible y de ahí un mundo que ya se fue al diablo no y que tienen que enfrentarse a eso tienen personajes muy bien definidos y tienen esta esta cuestión de no explicarte de dónde vienen y a dónde van sólo lo que va pasando y se agradece bastante más en este momento histórico en el que queremos saberlo todo no entonces tienes el origen del héroe su muerte del héroe y como siete spin-offs de todos los personajes que salieron cerca de él entonces agradecen estas historias que te dice esto es lo que te voy a contar y aquí termina mucho de reconocimiento estas dos obras se lo lleva el director por cómo te cuenta usando la música sí más allá de lo visual que la animación es es maravillosa no envejecido tanto o sea se notan detalles como la saturación del color que tú te pones a ver el vídeo que sacaron de un segundo de cada episodio de one piece y si se nota esa en la saturación del color no es mucho más intensa en los últimos arcos pero de ahí en fuera el flujo de las animaciones es bastante decente y sumado a eso la música la música te elevaba a la obra a otra dimensión al aprovechar lo que es el cine no que es tanto lo visual como lo auditivo muchas veces nos centramos en el guión únicamente y dejamos de lado todos los efectos de sonido que tienen a veces no apreciamos obras como sí 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 no apreciamos obras como mad max que la música está al punto y aparte los sonidos de los choques y demás están muy muy bien realizados no nos vamos únicamente a obras donde tal vez el guión sea lo que te vuelva loco o lo visual y el sonido muchas veces y la música ya sea que sea creada únicamente para la película o que adapten obras ya existentes le suma bastante y acá el trabajo de ambos era era fascinante y sí pues sensible pérdida y más este en estos tiempos donde su obra fue corrompida forma de ver de algunos está el chiste horrible de que lograron matarla y puede suena demasiado dark pero no esto o sea creo que si la alcanzó a ver la live action porque salió a finales de noviembre entonces digo de alguna forma netflix debía decirle mira este es la serie te damos un adelanto antes de que se estrene entonces sí quién sabe qué habrá opinado sobre ello pero hay que recordar la persona así que como una gran escritora y como dices o sea el trabajo de la escritora es poner este guión es como poner el libro y el director es quien pone este chinichiro watanabe es el de cabo vivo pisa mucho este por así que arma todo uno de todo y hace esta armonía con la música como dices en cabo y vivo pues yoko cano y en samurai champlu es muy llaves que también falleció en el dos mil diecisiete dos mil dieciocho creo son 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 increíbles de los dos y sí creo que ahí también es quizá el soundtrack creo que lleva mucho a estas dos series sin embargo la historia de cabo es muy buena samurái champlu tiene este formato de episodico de que si tenemos que encontrar al samurai que huele a girasoles pero pues ahora sí que es más como que la acción y más el pues ahora sí que ver estas locas aventuras de estos tres personajes que el opening sigue siendo una bomba sigue siendo increíble battle cry escúchenlo es hermoso este pero pues sí digo que tanto crédito no le estamos dando a los escritores en videojuegos en música en películas en series o sea incluso hubo un momento en que se empezó a hacer esta cosa más unión entre varios de ellos y decir güey es que necesitamos que nos reconozcan hubo un momento no en en hollywood en que se estaban diciendo güey es que no nos están pagando lo suficiente a los escritores si no mal recuerdo pues la huelga de escritores por allá de los dos miles que mató series como héroes por ahí si revisas este la televisión la historia de la televisión por esas fechas muchas este series perdieron la calidad porque se decisión de los actores originales y por ahí llamaron a los que pues no eran tan experimentados pero aceptaban esas condiciones laborales y si hay muchas series que que sufrieron de eso héroes fue una que iba bastante bien era como una versión más realista de los x-men se acabó yendo al carajo muy muy rápido tiene un par de buenas temporadas después ya la no va a ningún lado entonces este sí 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 fue lamentable esto de los escritores de televisión que pocas veces reciben el reconocimiento que merecen por ahí algunos este se han vuelto amos y señores no sé qué tanto choc glory por ejemplo en warner que es este que escribía y creo que dirigí no sé si dirigía o sólo producía o también está involucrado en distintas este choc glory ya ves que pudo matar a tú van a half men por así decirlo después de correr a este a charlie shin y todavía la sostuvo un par de temporadas más creo que también fue el de el de big ranty hoy y entonces este pues mientras uno no reciben el reconocimiento pues tienen todo el poder del mundo es bastante raro la dualidad que hay sí 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 es es interesante eso como es de wey se les hace tan fácil reemplazarlos y se les olvida que pues es el guión lo que hace toda la historia no si he visto nuevamente en shirovako el anime como te explican más o menos de la función del director y hay una escena que me gusta en la que él está viendo vaya una escena de anime en la que una chica está llorando y dice no es que no me convence como que quiero que muestre más emoción y entonces tienen que volver a hacer la escena obviamente es redibujar la escena del llanto y es una escena donde muestra todavía más llanto más emoción y es decir es la que quiero y ahorita hace rato vio el meme de que en harry potter en el libro en el cáliz de fuego donde le pregunta a harry este y el libro dice y donde le preguntó de una forma tranquila harry potter tú pusiste tu papel en el cáliz de fuego no y en la película es de tú pusiste tu papel en el cáliz de fuego y se sale corriendo moviendo los brazos ajá y es de ok ok cada quien tiene esa interpretación respecto al guión y demás bueno al trabajo original o lo ajusta con base al formato que se va a presentar entonces sí está es interesante cómo funciona eso no y el director a veces toma decisiones o sea brooklyn 99 yo estaba viendo un reportaje que por ejemplo tiene una forma de grabarse que graban una o dos veces o hasta que quede con el guión y luego los dejan improvisar y ya después hacen el consenso de cómo quedó mejor si les han improvisado la guionada y de ahí pues supongo que muchos gags vienen de que tienes este actores muy buenos en comedia y actrices muy buenos en comedia sumado a que tienen esta capacidad este para improvisar no de por un lado el main role que es este andy sandberg que alcanzó fama haciendo los sketches de televisión de internet es otro de nightlife los musicales de este hay mona boat y cosas así busquen donde se me fue el nombre de su casa productora pero están bastante curiosos este el sam y sandberg cantando te das cuenta que jake pedalta también es muy muy musical y mucho de eso debe de venir de él si aquí también comenta emmanuel que dice que en the office cuando salió steve carrell yo no sabía yo no soy fan de office no he visto de office no sabía que este deberías pero sí 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 sé que le tengo al pendiente pero si he visto los memes y steve carrell es 90 por ciento los memes y el otro es el güey que molesta el de recursos humanos si más o menos tengo idea de quiénes son los personajes entonces si tiene razón algunas veces es como de hay ciertos elementos que no puedes reemplazar como dijiste tú nada has me cambió cuando salió pero ahí yo tengo mi queja hay gente que dice ahí es que cuando se fue steve carrell se murió la serie y no es cierto sigue habiendo buenos episodios si llega un momento en que le dan protagonismo al que ya al que funcionó este es edgames si no me equivoco que tuvo éxito con este con esta con qué pasó ayer y otra muchos de los que aman a michael scott ciegamente en su vida han trabajado si es un gran personaje pero si te pones en el papel de alguien que trabaja para su oficina hay muchos momentos en que lo odias por incompetente entiendo que para el show y para la comedia funciona pero si es un poco molesto el que tu trabajo dependa de alguien que no tiene idea de lo que está pasando con el mundo digo todas las opiniones son válidas pero a mí sí me da curiosidad que tanto los que dicen que cuando se va a michael se mueve la serie en su vida han trabajado probablemente algunos y algunos no sólo me da curiosidad de esa relación por ahí le das desarrollo a otros personajes y cierras ciertos arcos como el de white pero cuestión de gustos digo hay quienes si dicen no es que cuando corrieron steve carrell se murió la serie que ahí también fue un relajo no tanto por escritores fue más por y de hecho los escritores se quedaron que eran el que hacía ryan la que hacía esta kelly capur o sea ellos dirigían y actuaban el mismo toby que era de recursos humanos era escritor no llegó el actor para ese papel y lo acabó haciendo muchos dirigieron episodios creo que john krasinski llegó a dirigir un par y de ahí lo siguiente que dirigió si no me equivoco fue un lugar en silencio que también fue un un trancaso entonces este vamos si este carrell era el corazón de la serie pero sigue funcionando ciertos episodios sin él y ahí hubo cierto relajo de contratos y de darle fama a uno y de que él expresó en radio que no lo habían firmado para renovar y los ejecutivos lo vieron como una forma de que él quería salir entonces hay muchos chismes detrás de por qué se fue ok no está claro en ese entonces no ok ok bueno entonces para tener esa parte de la nota pues recordemos a keiko no butu como la gran escritora que fue chequen todas sus obras son grandiosas este obviamente shinichiro gotonabi hace un buen trabajo junto con ella digo es esta parte como decir una sinfónica hay alguien que está dirigiendo todo este entonces pues sí hay que checar todo ello y pues grande del anime me sorprende que muchas mujeres del anime crean escritoras o mangakas hacen grandes obras como en el caso de de full metal alchemist o esta rumiko takahashi de la de rama y demás digo que increíble o sea y darle más espacio está es genial rama inuyasha que es muy buena o sea escribe muy gracioso si yo más allá del mundo que plantean inuyasha rama es muy chistoso si y ahí también la noticia que creo que fue esta semana o no la hemos mencionado de george pérez que básicamente es el dibujante más influyente de los ochentas en cómics que anunció que ya este tiene un cáncer infratable y que pues ya no lo va a seguir combatiendo que ya está bastante cansado entonces este para poner en contexto dibujó de avengers dibujó cuatro fantásticos marvel creo que de lo más este relevante fue el futuro imperfecto que es donde vemos al profesor al maestro si al maestro que es este esta versión vieja de hulk y ya mucho más cínica y que conquistó el mundo le dio vi le dio dirección a todo de ese dibujando crisis en las tierras infinitas porque ahí se empezó a construir también es bastante recordado por su trabajo en los jóvenes titanes que en los ochentas junto a x-men era el cómic que más vendía entonces que se estaban peleando las editoriales por por posicionar mejor y también muchos proyectos pesados es lo que estoy viendo ahorita sí y también con alan moore escribió les bueno dibujó el superman lo que haya pasado con el hombre del mañana que ha sido adaptado y varias veces entonces este pues sí ya anunció que ya la salud ya no le da para todas las comisiones que tenía pendientes va a reembolsar el dinero y que espera hacer al menos otra convención en parte pues para solventar los gastos de lo que viene para su familia entonces este y que espera que que pueda tomarse fotos con los fans criticando un poco lo que hacen de las comisiones actuales de poner este acrílico que no sirve para mucho que haya contacto y diciendo que espera que cuando él haga básicamente su convención de la dios pueda abrazar a sus fans y despedirse por ahí y soltó una carta bastante emotiva de pues hablando un poco de lo que es el final de la vida y este pues esperar la lamentable noticia si es un tipo bastante influyente en la historia de los cómics de eeuu y dice una historia es una noticia bastante bastante triste está fuerte este puto nada va a terminar con decir puto cáncer o sea como dije ahorita que con amura también fue por cáncer chat with postman también fue por cáncer recientemente a un diseñador de ropa también fue por cáncer o sea no chingues si hay que lidiar con esa madre este tema complicado y no así está si no me tomaste por sorpresa con eso de george pero si estoy viendo algunos de sus dibujos y de sus cómics como dice así crisis on earth y infinity war es wow entonces que haya estado atrás de todo ello si estuvo atrás de judas contract en team titans no mames este este junto a mar volman que es el escritor pero así el dibujaba verga si una bestia entonces que años cuantos años que es que tenga güey no es que no le a ver creo que tiene 67 si 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 no mames güey está todo o sea creo que es una edad muy joven eso si no que bestia vaya que triste oh si es una semana pesada entonces pero bueno hablando con animación y cómics y demás aquí mencionan también que este akira toriyama ya no dibujó goku contra tonchalán y nadie dice nada digo no es algo raro que en el mundo del manga y la animación este los autores originales dejen de dibujar porque al fin y al cabo se les jode la mano con el tiempo digo es algo natural incluso las clamp de de sakura carcaptor holic y demás también la que era mocona creo que es la artista también dejó de dibujar hace mucho y pero nada más está ahí como que guiando a la nueva artista pero va a lo que voy con esto es que saltando a lo que sería ya anime dragon ball etcétera toy animation llegó al punto en el que reclamó un copyright a 150 vídeos de una de un youtuber llamado total y not mark y fue de una noticia ya bastante escandalosa dentro del mundo del anime en youtube de los anitubers como les dicen y este incluso de anime man pewdiepie también salió ahí a la voz a decir way que pedo con esto y saltaron muchos problemas a decir de que way youtube está tienen por un gran problema como siempre con sus sistemas de copyright y de reclamos y de todo eso está interesante como lo aborda total y mark porque dice que está como en la noche y le llegan en el reclamo de 15 vídeos y amanece y dice no ahora son 150 y entonces empieza a decir way es el trabajo de tres años y tres cuatro años y dice sí way si está sacando un vídeo por semana así ahora el vídeo de él no es empieza esta crítica de que way no es infrigen el copyright tal cual porque no está subiendo la serie no está poniendo fragmentos completos o sea es un vídeo review por todo por donde le veas entonces dice way pues realmente no estoy infringiendo cuando empieza a decir hay otros canales que literalmente están subiendo fragmentos de las peleas de escenas completas casi casi la película completa y no dice nada entonces porque conmigo se enseñaron y entonces a mí me salta a veces por mi cuenta digo alguien en toda animation estaba haciendo pues un chequeo en youtube o le dijeron a tu trabajo es ver esto y hacer los reclamos no entonces yo creo que vio su canal de él y empezó a decir reclamos 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 sin siquiera ver el contenido porque son reclamos que pasaron en minuto o sea pasado un minuto pasado minutos segundos no entonces es de sí o un bot quien sabe y es de saca una carta después incluso que la traduce en japonés y la apoya una de sus amigas al leerla y todo eso en el que le empieza a decir a toy animation que de way porque me estás atacando a mí porque somos parte de la comunidad que te apoya en eeuu si me permiten hacer esto bajo la ley de eeuu si puedo hacerlo este estás afectando a mi trabajo estás afectando mi ingreso económico lo que apoya a mi familia a mis trabajadores etcétera etcétera entonces este sin pues esto continúa así vamos a hacer un boicot de parte de la comunidad de anime y este y ya no y así como que pues muy decepcionado por parte de que no ha habido una respuesta directa de todo animation dice que si hizo reclamo y se le levantaron el reclamo en 15 vídeos pero todavía le faltan un buen dice que va a tomarle como 30 años y sigue el sistema de youtube porque sólo puede ser este como que levantar el reclamo de dos a la vez y eso se puede tardar dos meses a lo mucho en que se levante ese reclamo y es de ay wey o sea si estoy del lado de él de que pues si estás haciendo tu trabajo de reseña no estás subiendo el los fragmentos de vídeo completo pero si me saltó a mí la parte en que dice wey es que la ley de eeuu me protege este y que voy a hacer boicot junto con los demás sanitubers para no cubrirlo parte de tu animation y es de wey una cosa es que te proteja la ley de eeuu y otra cosa es cómo funcionan las leyes de japón no y salió también a la luz un este bueno no la luz sino también un otro youtuber habló de ello que se llama hay algo de legal y pero habla de todo el caso y empieza a marcar todos los los puntos importantes en cuanto a lo que dicen las reglas de youtube y demás y básicamente dice wey es que tu problema no es estado las leyes de eeuu es las leyes de japón sino es como youtube no te está protegiendo ante esto y sigue o sea youtube tal cual no tiene más bien está todo escrito de tal forma que es demasiado ambiguo y es para decir yo no me meto es tu bronca y yo lo he visto porque tengo un reclamo sobre el vídeo de valkyria no este chumatsu no valkyrie hay una parte que pues dice es que la música o algo y pues yo podría decir agua y es que es por reseña pero ahí lo dejé porque dije si me mamé porque tiene 30 segundos de una escena y dije que quizás es muy largo lo dejo ahí como un recordatorio de no hagas eso pero bueno el chiste es que si es como de wey pues youtube te dice cuando quiere hacer el reclamo está seguro de que quiere hacer este reclamo porque esto va a escalar y si sale en tu contra es probable esas son las palabras es probable de que se te cancele y se cierre tu canal y entonces para un wey que ya lleva años en la plataforma que tiene un chingo de vídeos y que su ingreso viene de ahí si es como de puta me arriesgo a esto entonces ahorita sacó también o sea estuvo escalando en la semana el último vídeo que ya sacó dura como tres minutos cinco minutos y empieza a decir bueno ya dejé ya hice toda mi presentación retira como que la parte del boicot porque dije si wey es una estupidez que estés haciendo eso de boicot o sea si hay palabras que no debiste incluir en esa carta este pero si es como de bueno pues ahora en esta semana digo me voy a retirar este hasta el fin del año nos vemos hasta el año siguiente en lo que vemos como nos arreglamos nuevamente entonces así fue un súper drama que ya estuvo escalando y que varios estuvieron diciendo wey pues sí al fin y al cabo los lineamientos de youtube son demasiados vagos para proteger a los youtubers dentro de ello pero bueno habías visto algo similar jim pues siempre está esa duda de que puedes transmitir que no por ejemplo aquí en méxico para televisión no sé si sólo televisión existe algo que se llama crestomatía o crestomatia que tienes permitido por ejemplo los programas de chismes lo hacían mucho así de a te paso creo que tienen hasta un minuto de pasado contra contenido siempre y cuando sea para para hacer crítica ok entonces este creo que por lo general lo cortan antes para que no haya problemas legales en youtube pero ese es un una figura legal mexicana ajá pero por ejemplo en creo que youtube para música te permite hasta cinco segundos una cosa así para que no la pongas a menos que sea un cover en el caso del cover creo que si te deja subirlo porque no sé este la grabación original pero ahí no sé si el autor te pueda meter una reclamación de derechos para porque la estás interpretando sin haber pagado los derechos es un relajo eso por ejemplo yo sabía que bandas en vivo pueden tocar cover sin pagar nada porque está haciendo en vivo y no se está grabando entonces este acá para la para para la transmisión de imagen como bien dice el chavo a lo mejor siguió los lineamientos de eeuu de decirte bueno hasta aquí puedo presentar no en eeuu es legal usar otro contenido hasta 45 segundos donde yo los ponía en 42 y todo funcionaba bien en eeuu pero aquí ya entran otras leyes entonces tal vez pueda seguir monetizando únicamente en eeuu pero a lo mejor fuera de ahí ya no te dejan monetizar dicho vídeo ese es un es un tema y bastante elaborado porque no existía esta esta figura del internet y esta distribución de contenido las leyes tendrán definido que hay alguien que te gusta cuatro chalanes viendo cada canal de televisión 24 horas y ver que no haya ninguna bronca pero eso funcionaba cuando por país que te gusta si había 100 canales era mucho y dando qué por ejemplo fox méxico fox este tenga como tres o cuatro y la transmisión de un partido de la champions el mismo para toda latinoamérica entonces ya no tienes que ver uno por por país sino que uno para todos entonces este vamos será controlable porque era cuantificable sí pero ahora que mucho de eso ya se modificó y todos estamos transmitiendo al mismo tiempo y necesitarías una persona que bueno cuatro personas para que sean turnos de seis horas viendo todo el contenido que se hace todo el tiempo pues es imposible muchas veces están los bots y los bots no tienen este cierta limitación para decirlo cierto criterio para decir a bueno éste lo está transmitiendo tal cual éste lo está transmitiendo para hacer una parodia o sea ahí es donde está lo complicado sí ya lo que tienes derecho para para verle que entre que no y volvemos a lo mismo por más que tuvieras alguien dirigiendo las 24 horas tal vez en méxico te dice el tiempo para transmitir algo que no sea tuya son 40 segundos ya lo transmite 42 porque eeuu te permite 45 entonces en méxico ya no puedes monetizarlo y a lo mejor en japón no está permitido nada entonces tampoco puede ser ya youtube como que empieza a ver lo que es la mayoría hace lo más sencillo y te dice sabes que esto no se puede monetizar ni aquí ni allá es que estados unidos a lo mejor para estados unidos te lo libero y volvemos a lo mismo sí es que como está cabrón porque hay una métrica y que dice cuántos vídeos se suben por minuto en youtube y son como casi casi varios de los 100 mil pues si acaso le estoy bajando pero o sea es una cantidad ridícula y son vídeos que pueden ir desde un minuto hasta una hora y cacho porque me ha tocado ver en recomendaciones aquí hay un vídeo de no sé la historia de legend of zelda breath of the wild y dura una hora 50 minutos y es de verga güey cuando voy a ver o sea si lo podría ver pero este estaría muy bestia no se harían dedicarle un tiempo y así hay para varias cosas entonces en este caso como dices los bots pueden hacer mucho el trabajo y lo que muchos bots hacen es que es que hacen esta comparación en la música o en el anime es de güey si esto se parece a estos frames si esto suena similar a esta música pues tengo que bloquearlo no y hay por ejemplo escuché también que con música relacionado un güey hizo un vídeo y puso un tanto de música clásica pero fue copyright claim por canción de un rapero porque usa tanto fragmento de esa música clásica y es de güey o sea no puede ser que le des prioridad al rapero a la música clásica que es algo ya de dominio público entonces no y aparte aunque sea de dominio público entra quien la interpretó porque a lo mejor tú la quieres usar para tu película y por más que digas que es de dominio público sí pero quién la va a tocar no pues este la más baratita y acaban yéndose a a suecia a que una filarmónica de allá la toque pues la de acá te sale muy cara o sea se están millones de factores entonces como dices hay una limitación en cuanto a lo que puede ser con la música o sea hay varias cosas que puedes hacer no una vez que no sea tan que no pongas un fragmento de música tan larga que no sea de 5 segundos a 20 segundos tengo entendido que eran 20 segundos pero también entra la parte de qué tanto estés hablando encima de esa música o sea que no dejes que suena tanto entonces es también mucho problema que tienen los streamers al momento de que pues están haciendo por ejemplo ahora que fueron los game awards si un trailer usa una música es de wey tengo que silenciar todo el stream porque si no twitch me va a caer luego luego entonces si es un problema aquí en el caso de este chico de totally not mark digo no he visto su contenido bien dicen que pues está entretenido que incluso sus vídeos que son respecto a dibujo creo que ha sido análisis de los dibujos también fueron golpeados y es de wey vamos un análisis de un dibujo incluso me gusta mucho su foto de perfil es muy buena y chéquenla está divertida parece un luffy pero no es luffy se tiene el estilo de ichiro oda está coqueto entonces si le tiraron todos estos vídeos de de one piece y de dragon ball y para ya se reduce también a esto de que son las leyes de no las leyes de japón más bien es la mentalidad de los directivos de japón que si es como de wey que es esto del internet porque este producto o sea porque mi producto está en internet no me gusta que esté en internet sin mi consentimiento ciérralo o sea no es de a ver wey esto me está aportando quizás algo no o sea es algo que pues es la modernidad es el internet estamos en ello quizás me convenga quizás no o sea tengo que revisarlo blablabla no es de no tíralo no me pongo a pensar en ello entonces si es mucho le dicen mentalidad de dinosaurio por ejemplo que más que tiraron sí o sea siempre ha sido un dilema creo que también tuve animation es uno de los estudios más fuertes que se pone en cuanto a sus copyrights y es de posible porque o sea lo más sencillo que puedes cubrir es este dragon ball porque es el anime popular a nivel mundial y one piece si te gusta el anime lo has escuchado y si no lo habías escuchado pues apenas estás entrando al mundo del anime seguramente entonces si son objetivos muy fáciles de que wey tengo que tirarlo entonces es algo que es caso de estudio pero si estaría interesante que llegara estar este reclamo de este youtuber a los oídos de estos directivos y que se pongan a considerar y decir wey quizás tengamos que bajarle tantito y permitir que se hagan estas reseñas obviamente pues caer en la parte de que pues youtube haga su trabajo por su cuenta porque digo el chiste de youtube que sea tan ambiguo también lo tengo que defender en ese sentido es que es de pues no te metes tú en bronca como youtuber y al estudio también o quien está haciendo el copyright se libran de pues una demanda y que no te metan a la cárcel y todo ello que tengas que pagar una fianza lo único que tiene que hacer youtube es cierro tu canal tiro todo tu contenido y pues no te metes en la cárcel no te metes con una fianza o lo que sea y es de pues sí wey o sea esa es la ventaja de todo lo que está escrito en youtube entonces hay algo más aquí pues está raro como el contenido con licencia acaba alimentando otro contenido y hay gente que acaba viendo las reseñas y no ve el anime porque el tipo le parece gracioso pasa mucho con los gameplays por ejemplo el contenido primario que es el juego hay gente que no lo consume pero se divierte viendo a otras personas consumirlo entonces es un fenómeno muy muy raro no ya es este entretenimiento de tercera capa o no sé cómo llamarlo no porque el entendimiento entretenimiento primario sería jugarlo ya te está entreteniendo una pero eso siempre ha existido no sólo que lo tenemos muy regulado no no tanto que aquí en méxico no consumimos tanto críticos de cine televisión o arte pero algo que sí consumimos de amables es este crítica deportiva y hasta el ejemplo es lo mismo sea en vez de que veas un partido te entretienes luego más viendo cómo se pelean entre los comentaristas no hay gente que no ve un partido de la jornada pero no se pierde fútbol picante y todas esas cosas más por la polémica y lo que generan alrededor del producto original que es el fútbol el resumen no porque al fin y al cabo más allá de más allá del resumen la discusión y las quejas y que yo sé más que tú el análisis el análisis acaba siendo un entretenimiento en sí que está nutriendo entretenimiento que sería el deporte exactamente es el ejemplo perfecto porque si tú no ves el partido y ves estos programas y aún así dices wey pues está bueno no sé el equipo del arsenal y me voy a comprar la playera del arsenal ya es ganancia para el equipo porque el chiste no es tal cual que veas el partido sino que consumas los productos que se transmiten durante el partido o la misma mercancía del mismo equipo y ahí aplícalo para todo lo que es el anime entonces no y aparte hay comentaristas deportivos que te dicen las notas principales son de estos cuatro equipos lo traduces acá son estos cuatro animes el contenido que voy a generar ya lo mejor de hay un equipo que le esté echando ganas y va en primer lugar pero a nadie le importa si el san luis va en primer lugar a lo que te importa es ver si el américa va bien o si las chivas van bien o sea y lo mismo pasa con estos de acá rara vez se cuela un anime de otra compañía pero vamos por lo general la gente va a querer hablar de 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 los ahorita de los cuatro mismos que estén en la emisión no eh eh one piece por ahí se coló tokyo revengers por ahí se coló se coló kimetsu no ya iba pero vamos la gente sigue al pendiente de one piece se sigue quejando de boruto que si está bien que si está mal se siguen quejando de de casi los mismos de siempre no maijero academia obtuvo un lugar por ahí entre los cuatro que se están hablando sí 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 es un cosa de que hay que saber o sea entiendo cómo se quieren proteger los estudios y que no quieren que usen sus propiedades intelectuales de una forma maligna porque si los hay quienes aprovechan y usas en cada trastada digo se entiende son son pocos no son todos muchos quieren compartir como que su amor al anime por ejemplo yo a mí me gustó o taxi hice el vídeo pero tuve que hacer una pequeña edición cuando usé la parte del del opening porque vi que alguien más se lo habían tirado por copyright y de hecho ahí pongo mi pequeño gag no una pequeña bromilla entonces sí es de hay que saber cómo balancear todo ello pero bueno ya para terminar este jim sacaste nuevo vídeo de cómo expresar los sí de por qué ver por qué ver dogtales perfecto entonces donde te pueden encontrar para verlo en twitter busquen los contenidos busquen allí en dos que busquen en facebook la página de cómics versus charros perfecto ahí me pueden encontrar como aquí va player facebook twitter instagram y youtube y eso es todo por esta semana muchas gracias por acompañarnos no tengan un buen no tengan un buen día tengan un grandioso día se cuidan bye cuídense i i i i i i i ¡Suscríbete!